Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Pa' que goce. Pa' que goce. Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Pa' que goce. Pa' que goce. Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Pa' que goce. Pa' que goce.